Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Despierto? Mira, a ver, que de vez en cuando veo a algunos siendo así con los ojillos para atrás. Me alegro que estén todos bien. Voy a comenzar contándoles una historia. Había una vez un hombre conduciendo por una carretera. De esas carreteras que son súper largas y casi nunca te encuentras con nadie, ¿no? De esas carreteras solitarias. De repente, el hombre iba en su coche y el coche empezó a bajar la velocidad, a bajar la velocidad hasta que de repente se quedó parado allí en medio de la carretera. El hombre, pues, se bajó y estuvo mucho tiempo intentando encontrar la avería. Al principio pensó, pues, que seguramente iba a dar rápido con cuál era la avería porque era un coche que tenía hacía muchísimos años. Y lo conocía perfectamente. Pero allí pasó un rato y el hombre no daba con el fallo. Al ratito pasó otro coche por allí. Dentro iba un hombre, un señor que era muy amable, y se bajó y le dijo que si quería ayuda. Pero el dueño del primer coche, el coche que se había quedado parado, le dijo, pues, mira, este coche y yo llevamos juntos toda la vida. Lo conozco como a mí mismo. No creo que tú, que acabas de llegar, vayas a ver nada que no haya visto ya en mi coche. El segundo hombre, a pesar de la negativa, insistió amablemente. Así que el primer hombre, pues, le dijo, bueno, vale, míralo. Pero ya te digo yo que no vas a encontrar nada, no vas a tener nada que hacer porque este es mi coche. El segundo hombre empezó a revisar el coche y a los pocos minutos encontró el fallo. Lo arregló y el coche arrancó. El primer hombre no se lo podía creer, así que le dijo, ¿cómo pudiste arreglar la avería si es mi coche? ¿Cómo pudiste hacerlo? El segundo hombre le dijo, bueno, es que tú en realidad no lo sabes, pero el creador del motor que lleva tu coche soy yo. Así que el primer hombre ya no dijo más nada. Y puede que nos dé risa su reacción, puede que nos parezca ridículo, ¿no? Porque el hombre insistía todo el rato en que era su coche. Pero nosotros a veces somos como este primer hombre. Cuando nos confrontan o nos sentimos atacados, nos defendimos enseguida diciendo, es que esta es mi vida, es que son mis sueños, son mis planes, esta es mi casa. Y en mi casa mando yo, ¿no? Que nadie se meta en mis cosas. Pensamos que nadie más sabe lidiar con nuestros problemas como nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que mejor sabemos manejar nuestros asuntos. Pero hay una cosa que se nos olvida. Que al igual que ese motor tenía un creador, nosotros también tenemos un creador que nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Así que él sabe dónde están los fallos, las averías y cómo arreglarlas. Y me encanta la Biblia. Porque en ella podemos encontrar historias con las que nos podemos identificar, aunque hayan pasado miles de años, ¿no? Porque los seres humanos seguimos siendo más o menos igual. Seguimos pensando más o menos igual. Sintiendo más o menos igual. Pasando por las mismas situaciones, experimentando más o menos las mismas cosas. Y me encanta cómo Dios habla a través de su palabra. Aunque lo que a veces tiene que decir, pues sea un poco incómodo de escuchar. Y lo que vamos a leer en esta tarde, el pasaje que vamos a leer en esta tarde, es uno de esos pasajes incómodos. Es incómodo, pero es retador. Así que no se duerma ninguno, porque lo que tenemos que escuchar en esta tarde es importante. La lectura para hoy está en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Le digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y vemos en esta historia, vemos a dos personas reflejadas. Dos personas que eran muy distintas entre sí, ¿no? Para empezar tenían distinta posición social y distinta posición religiosa. Por un lado tenemos al publicano, que era de lo más despreciado entre los judíos porque los publicanos eran recaudadores de impuestos del imperio romano y encima se enriquecían a sí mismos a costa de desplumar a los de su propio pueblo. Así que eran considerados como unos ladrones y como unos traidores. Nadie quería parar con ellos. Y por otro lado tenemos al fariseo, que fariseo significa literalmente separado. Ellos se consideraban, se pusieron ese nombre a su religión y dijeron, somos los fariseos, los separados, los que están en otro nivel, otro nivel más alto, más superior, porque somos más guapos, más devotos, más santos y más todo. Así que tenemos aquí a los dos polos opuestos, ¿no? Al supuestamente perfecto y al peor pecador del pueblo. Ambos estaban en el mismo lugar y ambos fueron con la misma intención. Estaban en el templo y nos dice que fueron a orar. Y vemos como el fariseo llega y se posiciona en un buen lugar. Dice que se planta allí de pie, donde todo el mundo lo pueda ver, donde todo el mundo lo pueda oír, ¿no? Y que todo el mundo se entere de lo santo que es, de lo recto que es, de las muchas cosas que hace para Dios, de lo mucho que ayuna y de lo mucho que diezma. Pero el publicano vemos que hace justo lo contrario. Entra e intenta pasar desapercibido. Ya que él sabe que no es bien recibido allí por los demás judíos. Así que se pone en un rincón intentando, pues, no llamar mucho la atención. Y empieza a orar y dice que ni siquiera se atreve a abrir los ojos y mirar al cielo. Lo que hace es señalar una y otra vez. Se señala a sí mismo. Señala su condición de pecador. Señala su necesidad de perdón, de gracia y de misericordia. Y aunque seguramente lo que ese hombre en ese momento tenía ganas de hacer era un agujero en el suelo y desaparecer, porque seguramente las miradas estaban puestas sobre él, miradas de juicio, él no se escondió del Señor. Ni hizo el patético intento de intentar aparentar que estaba todo perfecto cuando en realidad por dentro estaba destrozado. Vemos que le dolía su pecado. Le dolía fallarle a Dios. Le dolía no dar la talla. Pero vemos que no se agarró a las circunstancias. No empezó a hallarle la culpa a los demás. No empezó a decir, oh, Señor, Tú sabes que yo tuve que agarrar este trabajo y robarle a los demás porque es que no me sale más trabajo. Señor, Tú sabes que yo hago las cosas porque soy rebelde, porque el mundo me ha tratado así y nadie me trata con amor. Entonces yo por eso actúo de esa manera. Vemos que Él no se comparó con nadie más. Él estaba a lo de Él con el Señor. Él quería pedirle perdón a Dios de verdad, reconociendo quién era Él, pero también reconociendo quién es Dios. Y en el versículo 1 vemos el por qué Jesús empezó a contar esta historia. Dice, Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Y en la versión de la Reina Valera del 60 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Jesús estaba contando esta historia a los orgullosos y a los orgullosos que estaban allí en ese lugar escuchando. Y buscando una definición de orgullo, encontré una que me pareció muy acertada. Dice, que el orgullo es la estima propia, el amor por uno mismo, exagerada, que ciega a su poseedor, a las debilidades y peligros. Así que Jesús está contando esta historia a aquellas personas que se aman tanto, pero tanto, tanto a la exageración, a sí mismos que llegan a un punto que se quedan ciegos. Y no pueden ver que tienen limitaciones, que tienen fallas, que tienen debilidades y por lo tanto tampoco pueden ver que corren peligro, que son vulnerables igual que los demás. Llegan a un punto de ceguera en que pierden incluso de vista que son pecadores y se ven a un nivel más alto que los demás. El título para hoy es, ¿Eres humilde? Y es una pregunta para cada uno de nosotros. Una pregunta que nosotros tenemos que responder. Pero claro, para poder contestar a esta pregunta, primero tenemos que saber qué entendemos por humilde. La palabra humilde viene del latín, humilitas, que significa baja estatura, humildad, abatimiento, alguien pequeño. Y a su vez, humilitas viene de tierra, viene de suelo, viene del lugar más bajo. Pero Jesús está hablándoles a los orgullosos. ¿Por qué el título no se llama Eres orgulloso? El problema de esta historia, de esta parábola que está contando Jesús, es que cada vez que la leemos no nos identificamos con el fariseo. El fariseo siempre es otro. El fariseo es lo peor. Enseguida nos acordamos de esa persona que conocemos que el orgullo se la come por las patas y que estamos pensando, ¡ay, qué pena que no vino hoy al culto! ¡Qué pena que no está hoy aquí! Esa persona que es tan soberbia, que te da hasta grimilla hablar con ella. ¿Por qué no te deja hablar? Porque todo el rato es porque yo, y porque yo, y todo es yo, y yo, y todo gira en torno a ella, ¿no? Todos conocemos a alguien así. Y enseguida le asignamos el papel de fariseo. Y yo, yo para nada. Ese papel no tiene nada que ver conmigo. Yo me voy a identificar con cualquier otro menos con el fariseo. Pero esta tarde te animo a que no pienses en nadie más que no seas tú. Que no te compares, que no te victimices, sino que aproveches esta oportunidad y que sea Dios hablándote y mostrándote esas áreas que están en tu vida, que tú conoces, que no le has rendido todavía a Él. Y que te muestre cómo es que puedes doblegar tu orgullo. Cómo es que puedes bajar tu orgullo desde aquí arriba hasta el nivel del piso, hasta el nivel de la tierra, para parecerte más a Él. Y a lo mejor estás diciendo, ah, qué exagerada, yo no soy como ese fariseo. Yo no he llegado al punto de agradecerle a Dios, pararme delante de todo el mundo y agradecerle a Dios. Ay, Dios, gracias, porque yo no soy tan chismosa como fulanita. Ay, Señor, gracias por haberme hecho como soy. Te doy las gracias porque yo no soy tan chulo, tan altanero, tan trapichoso, tan como menganito. Quizás no lo has hecho así tan descaradamente tú con el Señor, pero seguramente cuando te has sentido atacado, cuando te has visto confrontado, lo primero que tiras a decir es, no, pues tú y tú, pues cállate la boca, porque, ah, no, mira, o te enteras que alguien estuvo hablando mal de ti y que es lo que dices, ah, pues ese, ese es el menos indicado para hablar, ¿no? Y es que somos especialistas en echar balones fuera y echarle siempre la culpa a alguien más. Somos rebeldes porque el mundo nos ha hecho así. Somos especialistas en desviar la atención y en evadir responsabilidades. Y hay una cosa que a mí no deja de asombrarme y es la capacidad que tienen los seres humanos de echarle la culpa de todo a Dios. Cualquier desgracia es culpa de Dios. ¿Dónde está Dios que no impide la injusticia? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay ataques terroristas? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay desigualdad? Tantas cosas que ocurren cada día y que nos provocan dolor. Pero ¿sabes cuál es la raíz de todo lo que sufrimos? La raíz no es Dios enviándonos castigos. La raíz se llama pecado. Y para hablar de esta raíz de pecado, tenemos que remontarnos al primer pecado. Y no me estoy refiriendo a Adán y a Eva. El primero en pecar fue Satanás. Y Satanás era el más bello de todos los ángeles. Su nombre al comienzo era Luzbel, que significa portador de luz. Dios lo había puesto, como dice Ezequiel 28.14, como un querubín grande y protector. Y a veces pensamos en los querubines y pensamos en Cupido, con su pañal, con sus flechitas, con su arco, con sus flechas, con todo preparado. Pero no tiene nada que ver con esto. Los querubines son los ángeles que forman parte del círculo más íntimo de Dios. Dice Ezequiel que Satanás tenía acceso sin restricciones ninguna a la misma presencia de Dios. Él fue creado perfecto. Pero esta idea de que era perfecto, de que todo lo hacía bien, que era el más guapo de todos, que era el que se vestía con más gloria de todos, empezó a hacer nido en su corazón. Y empezó a maquinar la manera de que la gloria que todos le daban a Dios fuera para él. No se conformó con la posición que le había dado Dios, sino que empezó a querer ser Dios. Quería la gloria de Dios. Quería el poder de Dios. Quería la posición de Dios. Y empezó a convencer a muchos ángeles de esto, de que él era el más guapo, que lo siguieran a él porque él era el mejor. Así que hubo una rebelión y una caída. Y si quieren saber más detalles de todo esto, lean el libro de Isaías y Ezequiel. Porque yo por amor al tiempo no me puedo meter ahora en tantos detalles. Pero más tarde, más tarde de haber provocado esa caída de un montón de ángeles con él, provocó la caída también de Adán y Eva en el jardín. Y les propuso que jugaran al mismo juego que él había jugado. Querer ser iguales que Dios. Y el punto al que quiero llegar con todo esto es que el orgullo fue su caída. Y como él cayó, pues quiere arrastrar al mayor número posible de personas con él. Ese es su interés más grande. Quiere llevárselos a su destino. Quiere alejar a la gente de Dios para siempre. Él era el ángel con la posición más alta. Y vemos que Dios lo convirtió en una serpiente que se arrastra por el suelo. Lo puso de la posición más alta al nivel de la tierra. Su nombre fue cambiado de Luzbel, que era portador de luz, a Satanás, que significa adversario. El orgullo provoca la caída. La provocó en él, pero también la provoca en nosotros. Y puede ser que no sea hoy, y puede ser que no sea mañana, pero provoca caída. Y el orgullo tiene consecuencias eternas. Es peligroso cuando quieres ser la voz principal y ya no quieres ser un eco. Cuando ya no quieres ser imitador de Cristo, sino que quieres tú tomar su lugar. Tú quieres ser el centro. Estamos llamados a ser eco y no voz principal. Estamos llamados a repetir lo que hemos visto, oído y experimentado acerca de él. Y que todo lo que hagamos sea para su gloria y no para la nuestra. Porque el orgullo nos convierte en enemigos de Dios, en adversarios de Dios. Nos lleva a despreciar la gracia. Ese regalo que Dios nos da, pero que no merecemos. Pero sí lo necesitamos. El orgullo nos ciega y nos convence de que no necesitamos la gracia. Que en realidad nos merecemos ser hijos de Dios. Que nos merecemos ir al cielo porque somos súper buenas personas. A veces le compramos bocadillos a la gente que vemos en la calle y todo eso. Vamos, tengo el cielo ganado. Merecemos el reconocimiento. Merecemos el aplauso de la gente. Es que el orgullo nos lleva al autoengaño. A creer muchas cosas que no son ciertas. A creer que por venir a la iglesia, por decir, Dios te bendiga a mi hermano. Por usar la app de la Biblia y estar en racha muchas semanas seguidas. Por compartir, subrayar y mandar muchas notas y ganar muchas insignias. Pues con eso es suficiente. Con compartir vídeos de contenido cristiano ya está todo hecho. Llegamos a autoconvencernos de que eso es lo que Dios demanda de nosotros. Pero Jesús no nos llama a eso. No nos llama a aparentar que no tenemos orgullo. No nos llama a aparentar que somos mansos y humildes. No nos llama a tener una apariencia de santidad y a hacer muchas, muchas, muchas cosas buenas. Sino que nos llama a ser humildes de verdad. A dejar de ser orgullosos. Porque el orgullo mata. Cada vez que vamos al supermercado, allí en el hipertino del Matorral, y estamos haciendo la cola, ella me hace pasar vergüenza. Porque hay una vitrina de cristal súper grande y esa vitrina está llena de cajas de tabaco. Y un montón de gente hace cola nada más que para comprar una cajetilla de tabaco. Y él se enfada porque en las cajas de tabaco por fuera pone fumar mata. Y él, como encima tiene un tono de voz súper moderado y súper suave, empieza a decir, ¿Pero por qué la gente sigue comprando? Si ahí pone clarito que fumar mata. Es que la gente es tonta, la gente no piensa o qué. Se quieren morir. ¿Qué es lo que les pasa? Y claro, yo en ese momento quiero abrir un agujero y desaparecer. Pero es verdad, lo pone clarito ahí. Te dice, vale, cómpralo si quieres. Pero fumar mata. Y la Biblia también está llena de advertencias por todos lados. Que nos dicen que el orgullo mata. Pero parece que no nos importa porque se siente rico. Es rico, ¿no? Ser orgulloso. El orgullo fue el primer pecado que se cometió. Y a día de hoy sigue estando arraigado en nuestra naturaleza pecaminosa. Si ponemos en el buscador de la Biblia o si buscan un glosario o lo que quieran, como lo quieran hacer, ponemos la palabra orgullo o pecado, nos van a salir un montón de citas, pero un montón. No sé cuántas, pero un montón, un montón. Pero si ponemos humildad, no hay tantos versículos. Son poquitos comparados con todos los que hay con respecto al pecado o el orgullo. Sin embargo, la humildad fue de las virtudes en las que Jesús hizo más énfasis. Él dijo en Mateo 11.29, Y a veces pensamos en la humildad y decimos, Ay, verdad, es que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Por eso es que era humilde. Relacionamos humildad con pobreza. Pero en realidad la humildad no tiene nada que ver con lo que tú tengas en tu cartera. Porque tú puedes tener tu cartera vacía y tener un corazón orgulloso. Y al revés, puedes tener una cartera bien llena, pero un corazón generoso y humilde. La humildad no tiene nada que ver con tu condición social, con tu condición económica. No tiene nada que ver con que seas una persona muy calladita, muy respetuosa, una persona que aparentemente es muy tranquila, una persona que tiene cara de buena gente. No tiene nada que ver con eso. El orgullo y la humildad son actitudes. Y son actitudes que tienen que ver con nuestro ego, con eso que está dentro de nuestro corazón. Son actitudes que están ligadas con quién es el rey de mi corazón, quién es el dueño de mi vida, quién es el señor de mi vida, a quién estoy siguiendo y a quién me quiero parecer. Está ligada con eso. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Y como les dije, la Biblia se habla mucho del orgullo. ¿Por qué será? Porque abunda un montón. Tenemos orgullo por todos lados. Somos orgullosos por naturaleza. Y vamos a tener que luchar con eso por el resto de nuestra vida. Pero si Jesús nos llama a imitarle a él, que es manso y humilde, es porque él nos va a moldear en ese proceso. Él nos va a ayudar a ser más humildes como él. Así que, ¿tú quieres dejar de ser orgulloso? ¿Quieren o no quieren? ¿O les gusta porque es rico? ¿Quieren dejar de ser orgullosos? Y miten a Jesús. Él no se consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que dio su vida por cada uno de nosotros. Imagínate tú, dio su vida por ti, que eres un desastre. Dio su vida por mí, que soy todavía peor. Dio su vida por ese publicano que era despreciado y apartado por todo. Ese sí que era apartado de verdad. No por estar en un nivel más alto, sino porque era despreciado. Jesús no vino para los que se creen perfectos, sino que él vino a rescatar a los que saben que son un desastre, a los que se reconocen que no son nada y que no pueden hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismos. Él no vino a servir. Perdón, lo dije al revés, ¿no? Me están diciendo que sí. Él vino a servir y no a ser servido. Así que si quieres dejar de ser orgulloso, sirve. Y ahora dirán, ¿y por qué me estás hablando del orgullo? ¿Qué tiene que ver el orgullo con servir? Bueno, ahora lo vamos a ver. Busca oportunidades para servir a los demás. ¿Por qué? Porque servir pone tu ego en el lugar correcto. Si tú te crees que eres mucha cosa, si tú te crees que tus derechos son los que prevalecen, si tú te crees más que los demás, te va a recordar que solamente eres un siervo, igual que Jesús. Y si te crees muy poquita cosa, te tienes una autoestima arrastrando por los pisos, servir te va a recordar que tienes el privilegio que te da Dios de ser su hijo y además ser un instrumento útil en sus manos. Y a veces me da la sensación de que vemos el servir como algo que es para los pringados, que sirva a los pringados. Yo voy, me siento, escucho y me voy para mi casa. Servir pensamos que es solamente para los cuatro, siempre que están ahí dando el callo, porque sirvan ellos. Servir es para todos, servir es un llamado para todos los hijos de Dios. Y si no sirve, yo no te voy a decir eso de que no sirve, que no sirve es para nada, porque no me gusta. Pero sí te voy a decir que si no sirve, estás perdiendo oportunidades de ser bendecido y de bendecir a otros. Estás dejando pasar tu vida. Y cuando Jesús te pida cuenta de qué hiciste con los dones y talentos que Él te dio, te vas a presentar ante Él con las manos vacías. Te vas a decir, ¿qué hiciste con esto que te...? Ah, no, es que me dio miedo y lo escondí. No dejes que eso te pase, porque yo creo que no hay cosas más tristes que presentarse ante el Rey con las manos vacías. Volviendo al texto principal, al del publicano y el fariseo, vamos a analizar la oración del publicano. Es súper corta, súper corta. Dice, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Son unas poquitas palabras, pero que nos enseñan mucho. Y la vamos a dividir en tres partes. La primera parte dice, oh Dios, y esto nos habla de algo muy importante que tenemos que revisar en nuestras propias oraciones. Y esta cosa tan importante que tenemos que revisar es nuestra motivación. ¿Qué es lo que me mueve a orar? ¿Qué es lo que me mueve? Es simplemente cumplir con ese rito, porque me dicen que tengo que orar. Me mueve el practicar mi oratoria para que cada vez me queden más poéticas y más bonitas. Me mueve el pedirle muchas, muchas cosas que me hacen falta y que como yo no las he podido alcanzar por mí mismo, entonces se las pido a Dios. Aquí vemos un contraste súper grande entre estos dos hombres, entre la motivación de uno y la motivación de otro. Porque ya les dije que estaban los dos en el mismo sitio haciendo la misma cosa. La diferencia estaba en las motivaciones. Mientras el fariseo solamente estaba cumpliendo con una práctica religiosa más y encima ya de paso se daba el pisto delante de todos, que todos vieran lo bien que oraba y lo bien plantado que estaba él allí, el publicano solo tenía una motivación. Y era la necesidad de diálogo con Dios. Porque la oración es dialogar con Dios, es comunicarse con Dios. Pero a veces parece que es más una lista de los reyes magos, ¿no? Te pido esto y te pido lo otro y te pido aquello y te pido lo demás allá y empezamos ahí que no paramos. Parecemos los niños con los catálogos que empezamos a ver hasta lo que no necesitamos. Eso también lo pedimos. Pero la oración va más allá de eso, va más allá de una lista de deseos. Yo me comunico, pero también le doy espacio a Dios para que le hable a mi corazón. La oración no es decir un montón de cosas que suenen bien y que nos hagan lucir bien, sino que la oración tiene que ser sincera y motivada únicamente por la necesidad de comunicarnos con Dios, por la necesidad de tener una comunión con Él. La segunda parte de esta oración es la necesidad, la necesidad de cada uno. Y la de este hombre dice, ten compasión de mí. Mientras que el fariseo hacía énfasis en su autojusticia, en sus obras, en sus méritos, en lo que Él daba, en lo que Él bendecía a los demás, el publicano hace énfasis en su necesidad de ser justificado por Dios, porque Él no se podía justificar a sí mismo. Necesitaba urgentemente misericordia y perdón. Mientras el fariseo usaba a los demás como vara de medir para comparar su justicia, Él decía, pues mira, yo no soy como ese, que es de lo peor, ni soy como el otro, ni soy como el de más allá, soy mucho mejor que ellos. Claro, cuando coges de vara de medir a los demás, mientras que sea un poquitín más justo, enseguida sale ganando. El publicano usó la justicia de Dios para medirse a él mismo. Y obviamente, cuando tú te mides con el estándar de justicia y de santidad de Dios, sales perdiendo. Reconoces tu condición de verdad, porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Y la tercera y última parte de la oración del publicano es el reconocimiento. Reconocimiento de su condición. Sus palabras fueron súper sencillas, no se complicó, porque soy un pecador. Cuando hacemos las cosas mal, cuando cometemos pecado, podemos tomar dos posturas. La primera es sentirnos tristes, no por el pecado en sí, sino por las consecuencias que este pecado nos ha traído. Pero seguimos adelante como si nada hubiese pasado, le echamos la culpa a las demás, a las circunstancias. Eso, hacemos eso, o también podemos usar esa tristeza que nos provoca para arrepentirnos de verdad y pedir perdón, porque el arrepentimiento de verdad siempre nos lleva al cambio. Ser humilde ante Dios pasa primero por reconocer quién es él y quiénes somos nosotros. El fariseo hizo confesión de pecados, pero no hizo confesión de pecados acerca del mismo, sino que confesó los pecados de toda la gente que tenía alrededor. Ese publicano, borracho, mentiroso, ladrón. Él habló de los pecados de todo el mundo, menos de los de él mismo. ¿Por qué? Porque él creía que no tenía nada que confesar, nada por lo que pedir perdón. El publicano sí que confesó que él era un pecador. Y no sabemos exactamente qué situación es la que le atormentaba en sí. Si solo era el hecho de la profesión que tenía y lo mal que se sentía con respecto a lo que había venido haciendo de robarle al pueblo, o sumado a eso habían otras muchas cosas. Lo que sí vemos es que no se guardó nada. Sé propicio a mi pecado, le decía una y otra vez. Antes cité Mateo 11, 29. El mismo Jesús diciendo estas palabras. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero, y si en vez de quedarnos solos con este versículo, leemos un versículo más arriba y uno más abajo, acompáñame a Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y para mí esto es como un viento fresco, ¿no? Cuando veo que mi orgullo personal me tiene atada, que el pecado me pesa un montón, encontrar estas palabras es como beberte una Coca-Cola en un día en el que hace un montón de calor, una Coca-Cola bien fría. Estas palabras son un alivio y son un descanso, porque nos dice, vengan a mí todos los que ya no pueden más. Cambien ese yugo pesado que se llama pecado, que se llama orgullo, cámbienlo por mi yugo. Y ya en otras ocasiones he hablado del yugo. El yugo es esa barra de madera que es pesada, que se usa para unir a dos bueyes para arar la tierra. Y el Señor compara ese yugo pesado de madera con el pecado. El pecado, el orgullo, nos mantiene atados. Y cargando con un peso que es súper difícil de llevar, no podemos cargarlo. Estamos cansados y trabajados, como dice aquí. Ahora, también te digo, estamos cansados de ese yugo, ¿no? Pero no hay opción de quitarte el yugo y andar libremente, sino que Jesús nos invita a cambiar un yugo por el otro. Jesús nos invita a quitarnos ese yugo pesado, pero para someternos a su yugo, que es un yugo más ligero. Un yugo en el que nos tenemos que someter, pero en el que nos va a enseñar a ser humildes y tiernos de corazón. Y lo mejor de todo, lo que dice al final de los versículos. Vamos a encontrar descanso para nuestra alma. El corazón de Jesús detrás de la historia del fariseo y el publicano no es solamente señalar nuestro orgullo personal. Su corazón es que tomemos el ejemplo del publicano, para que nos vaya bien, para que seamos humildes, para que seamos perdonados. Al final de la historia dice que cada uno se fue para su casa. El publicano fue perdonado, pero el fariseo no. Así que la invitación que en esta tarde te extiende, en esta tarde te la extiende una y otra vez, es que abraces su gracia, que abraces su yugo, que abraces su perdón, que seas humilde como él. Él te dice una y otra vez que no tienes que hacer méritos para que él te extienda esta invitación, sino que la invitación ya está extendida a pesar de cómo somos. Su yugo nos transforma. Y quizás al principio sea difícil someterse, porque un yugo no le gusta a nadie. Es difícil, ¿verdad? Llevar algo en el cuello, tener que guiarse por alguien más. Pero es que humilde y humillar son palabras que vienen de la misma familia. En el proceso de ser humilde, nuestro ego va a ser arrastrado por el piso una y otra vez. Nuestro ego va a ser humillado. Por eso digo que son de la misma familia. Pero Jesús no te está pidiendo nada que él no haya hecho primero. Él se humilló a sí mismo por ti y por mí. Lo arrastraron por el piso por ti y por mí. Así que él sabe lo que es ponerse un yugo de humildad, porque lo ha experimentado. Él también estaba sujeto al Padre. Y una y otra vez tuvo que tragar con muchas cosas, con muchas injusticias por ti y por mí. Y aunque parezca contradictorio esto de aceptar su yugo, porque nos recuerda a esclavitud, aceptar su yugo es igual a ser libre. Porque su yugo es ligero. ¿Y sabes por qué? No porque sea fácil lidiar con nuestro orgullo, sino porque él nos va a ayudar a cargar con ese yugo. Y en esa unión, él va a soportar la mayor parte del peso. Nosotros solamente tenemos que confiar en él, depender de él y dejarnos transformar. Así que sea el Señor ayudándonos con esto. Que nos ayude a lidiar con nuestro orgullo, que nos ayude a ser humildes como él. A veces, y no digo que esto siempre sea así, pero a veces nuestro orgullo se va a ver azotado por enfermedad, se va a ver azotado por pobreza, se va a ver azotado por un rumor incierto que regaron por ahí sobre ti. Y vas a tener que cargar con las consecuencias también de esa decisión que tomaste sin consultarle a Dios, porque por orgullo no querías depender de él. Porque como en mi vida decido yo, lo mejor que podemos hacer cuando estamos siendo probados, cuando nuestro orgullo está siendo azotado, es aprovechar la oportunidad, no dejarla pasar, para aprender a depender más del Señor, a confiar en él más. Y desgraciadamente, porque somos así, las lecciones más grandes las vamos a aprender a través del dolor. Porque si no es por las buenas, si no aprendemos a ser humildes por las buenas, lo vamos a aprender por las malas. Así que seamos inteligentes y no esperemos a ser humillados para aprender humildad. Dicen que el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Y aquí tenemos esta historia para cogerla de referencia. Más vale ser humilde que orgulloso. Al igual que la historia del principio, el hombre que iba conduciendo su coche, que lo conocía muy bien a su coche, pero que no pudo dar con el fallo, dudó de que nadie más pudiera solucionar el problema. Pero nadie mejor que el Creador para apuntar dónde está la avería, para arreglarla y para ponernos a funcionar. Así que más que un machaque, lo que hace Jesús al apuntar nuestro orgullo es decirnos, Pabila, esto tienes que arreglarlo porque si no te va a traer consecuencias. Te va a traer consecuencias en esta vida y te va a traer consecuencias eternas. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esto. Señor, te damos las gracias por hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque sigue siendo tan relevante desde el día que se escribió hasta el día de hoy, Señor. Gracias por dejarnos ejemplos a seguir, Señor. Gracias por hablar de una manera tan clara. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a romper con todo orgullo que tengamos en nuestro corazón, Señor. Que nos ayudes a doblegar nuestro ego, Señor, para que pases por tu yugo, Señor. Te pedimos que seas tú quitando toda la ceguera que tenemos en nuestra vida, Señor. Quizás no nos vemos como personas orgullosas, quizás pensamos que somos súper buena gente, que lo hacemos todos súper bien y que los demás son los que tienen el problema. Pero todos tenemos orgullo, Señor. Todos tenemos que lidiar con eso. Te pedimos que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Danos la disposición de que seas tú trabajando en nuestros corazones, Señor. Que seamos cada vez más parecidos a ti y menos parecidos a nosotros mismos. Que seamos, Señor, referencia también para los demás, Señor. Que no vean en nosotros un corazón orgulloso, porque a veces vamos a hablar de Jesús, pero con una soberbia y unas actitudes que es que no te dejan en buen lugar a ti, Señor. Así que sé tú trabajando en nuestra vida, Señor. Que cuando hablemos a los demás de ti, Señor, puedan verte a ti y dejar de vernos a nosotros, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes como tú lo eres. Ayúdanos, Señor, con esto, porque sabemos que con nuestras propias fuerzas no podemos alcanzarlas, Señor. Por nuestra propia decisión, Señor, no vamos a poder hacer nada, Señor. No nos van a hacer querer ser humildes. Así que te pedimos que seas tú poniendo el querer y el hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.